Los controles de seguridad adicionales aplicados en el espacio Schengen están suponiendo un reto para las autoridades de países como Francia o España, por la alta afluencia de turistas en la temporada estival. Reino Unido ha avisado a sus nacionales de que vayan con más antelación a los aeropuertos para evitar perder el vuelo. No creo que la espera fuera muy larga, pero creo que estaba mal organizado. Podrían haberlo organizado mucho mejor.